Lisandro, mi nombre es Ailén, estamos para Deportes 2022. Muchísimas gracias por, bueno, tomarte el tiempito de compartir un rato con nosotros. Estos jugador de Sarmiento de Resistencia Chaco. Nada, lo primero que voy a preguntarte es, ¿cómo viviste el último partido, un triunfazo frente a Boca unido por un 3-1 que los coloca como escoltas de Racing de Córdoba? ¿Cómo lo viviste vos y cómo lo vio el equipo? Bueno, buenas noches, primero que nada. Y bien, la verdad es algo que venimos buscando, venimos teniendo una buena regularidad en los últimos partidos. Así que fue un partido duro, trabajado. El primer tiempo ellos jugaron mejor que nosotros por ahí, y el segundo ellos se cansaron y pudimos meter dos goles y terminar el partido. Así que terminamos contentos. Bueno, me alegro un montonazo. ¿Y cómo te preparás vos y cómo también se prepara el equipo para el próximo partido? ¿Qué, si no me estoy equivocando, es contra Juventud Antoniana? Allá en, como es, en el Estadio Seminario, ¿no ustedes? Sí, sí, sí. Juventud Unida de Golebaichu. Bueno, cuando fuimos a jugar con ellos, estaban últimos y nos ganaron. Así que va a ser un partido duro. Ellos vienen último ahora, igual que la vez pasada. Y bueno, va a ser un partido difícil porque ellos están peleando el descenso y van a querer sacar un punto como sea. Así que va a ser un partido duro. ¿Van a salir a ganar? ¿Y ustedes a tratar de mantener ahí la punta? Sí, sí, tal cual. Sí, nosotros sabemos que ellos van a venir seguramente a tratar de llevarse un punto, a tratar de defenderse. Y bueno, en alguna contra que tengan, tratar de llevarse el partido. Y nosotros, por nuestro lado, vamos a tratar de ser intensos, de hacer nuestro juego, que nos viene saliendo bastante bien en los últimos partidos. Bueno, me alegro un montonazo y de verdad que les deseo muchos éxitos. Ahora, contame un poco de vos, ¿cómo iniciaste en este mundo del fútbol profesional? ¿El apoyo de tus seres queridos, de tu familia? ¿Qué significa el fútbol para vos? Para mí el fútbol es todo. No me imagino que si no jugara el fútbol... ¿No te imaginaste haciendo otra cosa que no estés jugando el fútbol? No, no, no. Estoy por ahí, hablo con mi novio o con mi familia y les digo que si no jugaría el fútbol no sé qué haría. Así que... Nada, es una de las partes más importantes de mi vida. Lo hice siempre, desde que tengo gusto de razón, cuatro o cinco años. Y bueno, lo voy a hacer hasta donde me ve el físico. Claro. Y cómo son, o cómo es, en realidad, el día a día y los sacrificios que uno hace para poder ser futbolista profesional. Bueno, nosotros, qué sé yo, lo que veo diferente por ahí a otras personas es que nos tenemos que cuidar mucho con la alimentación, con el entrenamiento. Nosotros no tenemos feriado, no tenemos domingo, entrenamos igual. Por ahí tenemos un entrenamiento todos los días, ¿sí? Salvo que juguemos, no sé, este sábado y después juguemos el otro sábado. Quizás nos dan un día de descanso, pero generalmente entrenamos todos los días, no importa si es feriado o domingo, como decía. Y nada, y también que uno se tiene que adaptar. Yo vengo de, soy de Paraná, Entre Ríos, y me tocó jugar en Buenos Aires mucho tiempo. Ahora estoy jugando acá. Entonces, como uno nunca termina de estar en un lugar fijo, y se tiene que ir adaptando a diferentes lugares, a diferentes equipos, a diferentes planteles. Así que, y eso es lo que veo un poco diferente a las demás personas. Claro. Y contame un poco, Lisandro, ¿cómo es la relación con tus compañeros? ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo te llevas vos con ellos? ¿Ellos con vos? Bien, bárbaro. La verdad que llegué, a mí me tocó llegar este año, y había ya 10 o 11 chicos que venían del torneo pasado. Y a todos los nuevos, a mí, tanto como a los otros chicos, nos hicieron entrar re bien en el grupo. La verdad que la pasamos muy bien. Y hay un lindo ambiente de trabajo. Justo mañana tenemos una comida. Entonces, eso hace que sea todo más lindo, digamos. Sí, todo influye para bien. Para que uno tenga ganas de ir a entrenar y estar contento, creo que eso es muy importante también. Bueno, me alegro, me alegro un montonazo. Contame, ¿cuáles son tus objetivos? No solamente para lo que resta de este año, sí, del 2022, sino para lo largo de tu carrera, o para el año entrante. Tus objetivos profesionales, ¿no? Vos como jugador, ¿con qué soñás o qué aspirás? Sí, bueno, este año en lo colectivo es ascender, como la mayoría de mis compañeros. Pero bueno, después más en lo personal es seguir creciendo mi carrera, seguir mejorando. Me gustaría jugar en primera división y por qué no el día de mañana jugar en la selección argentina. Es un sueño loco y por ahí muy lejano, que parecen por ahí, pero creo que en el fútbol todo puede pasar y te puede cambiar la vida en tres años. Así que entrenamos y laburamos para eso. Me encanta. ¿Y en dónde sentís que el equipo se fortaleció y mejoró? No solamente hablo de la parte futbolística, sino, bueno, lo que hablábamos recién, desde el lado humano. Vos entraste en un grupo que quizás ya estaba consolidado y el hecho de que te hayan recibido de tal manera hace que eso también influya después en el juego. Sí, sí, tal cual. Yo siempre pensé que los grupos humanos son muy importantes para conseguir cosas después. Y creo que este grupo está muy bien desde lo mental. Ya hace varias fechas entramos a la cancha sabiendo que vamos a ganar o vamos a empatar, pero es muy difícil que perdamos. Entonces, eso creo que ayuda un montón la mentalidad del equipo. Después, bueno, el equipo está bien preparado físicamente, estamos teniendo un buen funcionamiento y, bueno, todo eso ayuda al buen momento que estamos teniendo. Tal cual. Sí, sí, la parte humana y la parte futbolística, cuando se complementan el resultado, el resultado es bueno. Y un poco como para, bueno, ya finalizar, contame los mejores momentos o anécdotas o experiencias que tenés jugando, bueno, en este tiempo, ahí en Sarmiento. ¿Alguna anécdota que te acuerdes que vos digas con el técnico? ¿Qué es lo que más te pide el técnico? ¿O qué es lo que sentís que espera de vos? No, el técnico es con nosotros, con los barqueros, más que nada, quiere que hagamos las cosas simples, que no nos compliquemos demasiado. Cuando el equipo lo necesita, por ahí le cae mal a los mediocampistas, a los estanteros, que son los que tienen que crear, que generan fútbol. Pero a nosotros nos pide que atajemos, que no entre ninguna, y nada más, no es que nos pides, no sé, que salís jugando, cosas raras que por ahí uno no está. Sí, sí, mientras más simple, mejor. Así que eso es lo que nos pide ahí. Bueno, Lisandro, te agradezco un montonazo por este ratito que te tomaste conmigo y con nosotros. Espero que les vaya súper bien. Los voy a estar siguiendo, voy a estar siguiendo ahí los partidos. Y bueno, te mando un abrazo enorme y de verdad que muchas gracias. Bueno, un placer, la verdad que la pasé linda, así que espero que les siga yendo muy bien. Les mando un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.